¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Muy buenos días tengan todos ustedes. En el contra de mi lado de Jorge Rodríguez, candidato a presidente municipal del PRI. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy contentos aquí caminando de nuevo las calles de Cancún, tocando puertas y sobre todo convenciendo gente. Candidato, ya inicia la segunda parte de la campaña. ¿Hay cambio en la estrategia o modificación de la campaña? Claro que van a haber cambios. Vamos a ir intensificando, vamos a ir variando algunas cosas que precisamente por estrategia no puedo comentar en público, pero sí vienen cosas nuevas, vienen sorpresas y espérenlas, van a ver cómo vamos a dar un giro en positivo. Faltan 22 días para la campaña. ¿La alcanzará para que todos los benitojuarenses escuchen sus propuestas? Es muy difícil debido a las condiciones actuales de la pandemia, es muy difícil que podamos llegar a todos y también el tiempo de la campaña es corto. Sin embargo, nosotros estamos yendo y estamos buscando la efectividad. O sea, hay muchos candidatos que creen que porque los vean ya los convencieron o no. Nosotros preferimos convencer a los pocos que veamos, pero que sean convencidos, efectivos. Y no nada más que nos vean y no convencer. ¿Cuál es la propuesta para la comunidad artística? Para la comunidad artística tenemos muchas cosas, vamos a crear un corredor turístico que vaya del centro de la ciudad precisamente también para reactivar el centro de la ciudad y para darle un motivo a los turistas del todo incluido, que no tienen razón para visitar el centro, tenemos que darles un atractivo en el centro de la ciudad para que bajen. Entonces, ahí es donde entran los artistas, ahí es donde entran los músicos, los escultores, los pintores. Vamos a hacer un corredor turístico en donde van a haber espacios gratis para que ellos se coloquen, puedan exponer sus obras, puedan tocar sus instrumentos y esto se vuelve un atractivo para el turismo. Platíquenos sobre la reconversión del centro de atención canina. Ese es un plan que nos encanta. La perrera actualmente ya es una práctica arcaica que no debe ser, es maltrato animal, hay que decirlo con sus palabras. Entonces, en lugar nosotros de tener, te repito, una práctica en contra del animal queremos cuidar al animal, queremos volver la perrera a un hospital veterinario en el cual puedan llevar no solamente los perros, gatos, cualquier animal, inclusive igual que sea refugio. Vamos a promover programas de adopción animal, vamos a promover, la regidora Alexa trae ahí un plan de cementerio de mascotas, igual queremos hacer un parque para mascotas y en todos los parques de Cancún queremos poner bebederos para que los animalitos puedan tomar agua. A todas las luces, la policía ha sido rebasado por la delincuencia, pero también es una realidad que ante el crecimiento de Cancún la cifra de policías es insuficiente. Es correcto. En el año 2006 hicimos un estudio y había un policía para 1.600 ciudadanos. Es prácticamente imposible que se pueda vigilar a la ciudad con tan pocos elementos. Tenemos que reactivar la academia, tenemos que ver que suban el nivel de los policías, pero sobre todo que esos policías traigan un nivel de estudio superior para que los podamos capacitar y establecer la carrera de policía, que ellos se sientan orgullosos de ser policía y que conforme vayan avanzando y debido a su buena labor, vayan subiendo los grados para tal vez algún día llegar a secretarios de seguridad pública. ¿Algo más que quisiera agregar? Lo mismo de siempre, que nos permitan entrar a sus casas, que nos permitan conversar con ustedes y estoy seguro que les van a gustar todas nuestras propuestas y van a terminar votando por nosotros el 6 de junio. Muchas gracias, candidato. Dale. Listo, chica. Amigos de Cancún Channel, gracias por seguirnos a través de su pantalla en nuestras redes sociales como Cancún Channel. No se olviden seguirnos en nuestra página web como www.contrapuntonoticias.com Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Miguel Luna. Gracias por ver el video.